Hola a todos chavales, soy Alexby11 y estoy aquí con el que espero que sea el último capítulo de Assassin's Creed Revelations Porque esto es lo que quería hacer, grabarme a mi mientras juego a ver que pasa Y nada, estoy justo donde lo dejé, como dije, bueno, es que se me fue de tiempo el gameplay y el capítulo anterior Así que nada, voy a darle a ver que pasa ¡Servéis al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sultán? Lo tienes delante, hermano, nuestro padre ha elegido ¡Salim! ¡Para! ¡Por favor! Ya está, ya está Este tipo me cae bien Me cae bien Es el faque Así que eres el asesino Edzio Auditore Soy Selim, padre de Suleiman Te tienen muy alta estima Es un muchacho extraordinario de gran inteligencia De no ser por su apoyo Te habría matado sobre la marcha Abandona este lugar y no regreses jamás ¿Qué? Has hecho lo correcto, Edzio Esta no es tu lucha Pero ¿Dónde acaba una? Y empieza la siguiente ¿Encima? Tú, vaya, vaya asco de personas Tío, es asqueroso O sea, es todo el mundo asqueroso aquí Asco de peña Cuidado que pasa algo Es que tengo una liada para grabar Ya os explicaré Os la había explicado ya en algún gameplay que haya hecho normal Recuerdos sincronizados Secuencia 8, terminada Que narices pasa Puño, puño, arena en 2.0 Puño, puño Claro Documentación para todos Ah, genial Así que Ahora que soy Neurocirujano, ¿eh? Sois un equipo médico de SUNY Upstate Volvéis de Roma con un paciente Terapia genética experimental Bien hecho Acabemos con esto Espera, mira Esto es una locura ¿Qué pasa? No sé El cerebro de Desmond Se está iluminando Como unos fuegos artificiales Tú, loco, loco No, fuego Fuego Oye, en serio Vamos Perfecto ¿Tú qué está pasando? Bien Fuegos artificiales ¿Qué dices tú, loco? Que no me toques ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un hombre Si no la suma de todos sus recuerdos? Somos lo que vivimos Los cuentos que nos contamos No lo hagas Te estoy salvando, idiota ¡Vete! ¡Vete! Describo estas líneas con pulso firme y alegría en el corazón Hemos llegado a Acre, Sofía y yo Con las cinco llaves de Masiaz en nuestro poder Y todo el tiempo del mundo Sofía es una veterana viajera Y una excelente compañía para tener tan lejos de casa Mañana nos dirigiremos a Masiaz Y una vez allí A la biblioteca de Altair Para hacer realidad el sueño olvidado de nuestro padre Disculpa la brevedad de esta carta, querida hermana Pues es tarde Y estamos cansados Quizá, con suerte Lo próximo que oigas de mí sea en persona Con cariño Ezio Come on ¡Vamos! Tuve a tuve top Venga, vamos para allá Se va mucha hambre Hola Me muero El final de Assassin's Creed Revelations Etzio y Sofía han llegado a Masiath Tras un viaje de muchas semanas Es hora de abrir la biblioteca Vamos Eh, ¿qué pasa? Eh, que no la puedo hacer Sí, sí, sí Eh, no puedo No puedo hacerle un Etzio violador Con el tipo que dijiste, Altair Altair Ibn Lahaja Los fortaleció Y luego nos dio O sea, que yo escucha Vio la locura de mantener un castillo así Era un símbolo de arrogancia Que llamaba la atención de nuestros enemigos ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Qué graciosa es Antes mencionaste un credo ¿Cuál es? Nada es verdad Todo está permitido Eso es bastante cínico No sería si fuera una doctrina Pero es una mera observación De la naturaleza, de la realidad Decir que nada es verdad Supone darse cuenta De que los cimientos de la sociedad Son frágiles Y que debemos ser los pastores De nuestra propia civilización Decir que todo está permitido Es comprender Que somos los arquitectos De nuestros actos Y que debemos vivir Con las consecuencias Ya sean gloriosas O trágicas Vale, dejadme hablar un poco No Nadie me deja hablar, tío De vivir tanto tiempo como asesino No recuerdo haber tomado esa decisión Esta vida Me... Oye, porque sabe ya el camino Ah, si no tengo que hacer nada Habla solo O sea, anda solo Bien, bien, bien Gracias por la clase de historia Y nada Vamos ahí a ver Qué es lo que pasa Quiero ya Vamos a ver el final Peque con Sofía Hasta la puerta de la biblioteca No lamento esos años Pero ha llegado el momento De vivir por mí Y dejarlos de lado Dejar todo eso Todo esto Dejar todo esto Entonces déjalo Todo esto Bueno, mira Me interesa un comino Lo que digan Bueno Ahora haré las Despedidas O oportunas Pero aquí estoy Al igual que en el principio Del juego En el primer capítulo Con el segundo ante La puerta De la biblioteca De Altair Vamos a poner Las cinco Llaves O lo hará él No sé Usan las llaves Interactuar ¿Qué esperas encontrar Tras esa puerta? No jorobes Sobre todo conocimiento Altair fue un hombre profundo Y un escritor prolífico Construyó este lugar Para guardar toda su sabiduría ¿En serio? ¿Tengo que saber Dónde ponerlo? Vio muchas cosas En su vida Descubrió muchos secretos Tanto inquietantes Como extraños Conocimientos que llevarían A meros mortales A la locura ¿Pero qué me estás contando? Tío Que tengo que ponerlas Y tengo que saber Dónde están ¿En serio me lo estás contando? Sofía Ya deberías saberlo No soy un mero mortal No entiendo Esos diagramas Parecen constelaciones Etio Capricornio El águila Sagitario Quizá las llaves Pertenezcan a alguna de ellas Tienes cinco llaves Así que encajarán En una constelación Con solo cinco estrellas ¿No? Hombre No Ahí hay seis Sabes Eh Les vi Ya está Pues tiene que ser aquí Por huevos ¿No? ¿No? El nombre Altair Significa águila En la lengua De los asesinos Demasiado Y la estrella Más brillante De la constelación Del águila También se llama Altair Su presencia En la puerta No puede ser Coincidencia Ah bueno Habrá que colocar De distinta forma Esto parece un pico ¿No? Y esto una cola Espérate Esto así Venga tú ¿Y qué ¿Qué dices? Ah coño Joder Que tonto soy Vale Perdón Esto es aquí Esto es aquí Y esto es aquí Ahora Girar a la derecha Esto aquí Girar A la derecha Girar a la derecha Girar a la derecha Come on A un paso Vamos Si no es por las pistas No lo averigüen La vida chaval Tranquila Eso pretendo Tengo miedito ¿Qué dices tío? Que el Dead Space Va después de esta serie No ahora ¿Sabes loco? Es que yo no No quería Yo sabes Si quiero pasar miedo Me voy al Dead Space No al Assassin's Creed Ah Aquí no hay Claro Justo para que tenga Que ir a oscuras No me rayéis la cabeza Eh 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 Ahí no hay ¿No hay alguien ahí? Ni libros Ni sabiduría Solamente tú Que dices Loco Chaval Oh Que puto fucker ¿Otra puerta más? Que crack Se me caen los lágrimas Bueno vale vale Tranquilo eh No me haces No sabes Me han tirado Una granada cegadora En Assassin's Creed Tío Hola Venga quiero saber Que pasa ya de una vez Otra vez Con los ojos Bás que mon bebé ¿Qué ocupaste De mis libros? Si Enviamos algunos A los polo El resto Vendrá conmigo A Alejandría Bien Muy bien Padre No lo entiendo ¿Por qué construir Una biblioteca Si no pretendías Conservar tus libros? Por eso Debes irte Cuando regrese Los mongoles No debe quedar Nadie aquí Entiendo Es una cámara Acorazada No una biblioteca Debe permanecer Oculta Darim Lejos de manos Codiciosas Al menos hasta que Transmita el secreto Que contiene ¿Qué secreto? Vete Reúnete con tu familia Y vive bien ¿Cuánto hay de bueno en mí? Empezó contigo Padre Qué crack Me vibra el mando No sé por qué ¿Qué está pasando? Punto de control alcanzado Un gran sabiduría Conlleva un gran dolor Quien aumenta su saber Aumenta su pesar ¿Qué es lo que te cuenta? Dime ¿Qué ves? Extrañas visiones Y mensajes De quienes nos precedieron De su ascenso Y de su caída ¿Pero qué será de nosotros Altair? ¿De nuestra familia? ¿Qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos precedieron? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¡Desarte de esa cosa! Pero es mi deber María Me estoy rayando la cabeza María Si te preguntan Y que mande el fruto muy lejos Diles que lo envíe a Chipre O Cipango O que lo lance al fondo del mar Diles lo que sea Con tal de mantenerlos lejos de aquí No deben hallar el fruto Hasta que llegue El momento justo Y nada Sí, descansa Me da que no te vas a levantar Altair Me da que no te vas a levantar Sí, no te pongas en descanso Hola ¿15 minutos? ¿En serio? Tú tío Yo pensaba que iba a durar menos esto Tendré que pasarme renderizando 30 horas Mal Es lo que hay Vale Estamos a puntito de descubrirlo Oye, me está dando ataques epilépticos Con esa mierda Sí, ahora me das dinero ¿Para qué quiero yo dinero? Oh, el fruto ¿Otro artefacto? Pero si ya lo has visto antes No Mejor quédate ahí He visto suficiente para una vida Desmond ¿Se dirige a mí? Ya había oído antes tu nombre, Desmond Hace mucho tiempo Y ahora persiste en mi mente Como la imagen de un viejo sueño Ignoro dónde te encuentras O de qué medios te vales para oírme Pero sé que me escuchas He llevado la mejor vida que me ha sido posible Sin saber su fin Pero atraído como una polilla a una luna lejana Que me tengo que ir Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena Ahora Escucha Estoy todo rayado ¿Me estás oyendo, Cifra? ¿Puedes verme? Ah, aquí estás Bien Extraño lugar este nexo del tiempo No estoy acostumbrado a los cálculos Eso siempre ha sido de la esfera de Minerva Veo que aún tienes muchas preguntas ¿Quiénes éramos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué es lo que queremos de ti? Tendrás tus respuestas Solo escucha y voy a decirte cómo Tanto antes como después del fin Quisimos salvar el mundo Construimos criptas en las cuales trabajar Cada una dedicada a un método de salvación distinto Se emplazaron bajo tierra para evitar las guerras de la superficie Y también como precaución Por si fracasaban nuestros esfuerzos El saber de todas las criptas Se transmitía a un único lugar Me estás vacilando, ¿no? Tiene que ser Nanta América, en serio Era nuestro deber El mío El de Minerva y Juno Recoger muestras Y organizarlo todo Elegimos aquellas soluciones Que parecían más prometedoras Y nos dedicamos con devoción A probar sus posibilidades Probamos seis consecutivas A cual más esperanzadora que la anterior Ninguna funcionó Y el mundo tocó a su fin ¿Qué mundo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se va a terminar esto nunca? Nunca en la vida Ah, nos están diciendo por toda la jeta Que nos vamos a extinguir Que nos vamos a extinguir S economically ¿Qué más blajador mantenemos No se va a stagger No 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 I No 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 E No No ¡Vamos! La Tierra tembló durante días. Las llamas ardieron durante semanas. Cuando la ceniza se asentó, quedaban menos de 10.000 de tu especie. Y menos aún de la nuestra. Pero seguimos adelante, juntos, para reconstruir, para renovar. Escucha, debes dirigirte allí, a donde tanto trabajamos. Trabajamos y perdimos. Toma mis palabras. Pásalas de tu cabeza a tus manos. Así es como te abrirás camino. Pero te advierto, muchas cosas siguen en permanente cambio. E ignoro cómo va a acabar todo. Ni en mi tiempo, ni en el tuyo. Tu guerra hallada. Tu guerra de irme hallada acá. Espera, sus constantes vitales se estabilizan. Algo está pasando. Se... se está moviendo. Desmond, ¿puedes oírme? ¿Hijo? Sé que tenemos que hacer. No sé ni lo que he visto. No sé ni lo que he visto. Ah, que ya se termina. Así por la cara. Vale. Pues... no sé qué decir, la verdad. Qué rayada de final. No sé ni lo que he visto. Ahora me pondré a pensarlo. Y... bueno. A vosotros qué deciros. Que... Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado durante toda esta serie. Que no habéis dejado de darme apoyo y consejos y meteros con lo malo que soy Assassin's Creed y todo el tema. Y nada. Pues... Nos veremos en la próxima serie de la campaña del próximo Assassin's Creed. Porque espero que... Que nadie se crea que aquí ha terminado ni mucho menos. Aunque ya lo sabíamos de antes. Pero bueno. El caso. Lo de siempre. Like. Favoritos si os ha gustado esta campaña. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo, chavales.